hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos en una instalación estamos en el distrito del rimac en una casona prácticamente es una quinta no una quinta prácticamente que tiene más de 100 años es una es un problema de prácticamente que mucha gente vive en estas zonas de casas antiguas donde hay cobertura tt pero no ingresa ningún canal y a veces también no es por la por la persona que no lo pueda poner sino que hay muchos problemas con los vecinos a veces que no quieren poner una antena y todo eso pero vamos a hacer la instalación de acá en una casa de un cliente nos contactó nos esperó y vamos a poner para dos televisores no cómo hacer el cliente primeramente el problema es que vive en primer piso estos estas quintas tienen prácticamente son de tres pisos como están viendo mira son tres pisos y es una quinta por lo menos que se llama puede ser por ejemplo en el rimac pero tiene más de 100 años de antigüedad tiene por lo dice que es del año 1920 imagínense no como colocar una antena en esta zona siempre el piso pedir permiso a los vecinos del segundo piso pide permiso a los vecinos tercer piso y hubo sí bastante problemas sobre eso por si acaso pero si tú recibes una quinta en una quinta de barrosalcos del ritmo donde hay casas antiguas puedes hacer también la instalación de la tt entonces miren lo primero que vamos a analizar es colocar este y justo en la casa no está ni en la parte de afuera ni en la parte de adentro la casa está prácticamente en el medio no es una zona donde muy complicada poner una antena en realidad de ahí hasta afuera son un problema inclusive hay un baño donde están los baños es prácticamente es un baño para todo el público no hay como 10 duchas hay como dos lavaderos entonces tampoco nos permitió no necesito donde estamos viendo no no querían que pongamos la antena en ese lugar entonces la única solución es colocar una antena en la entrada de la quinta y una antena en el tercer piso como son antenas pequeñas las que yo vendo las que fabricó son antenas no son antenas grandes escandalosas no entonces prácticamente a veces pasa pasa inadvertida de las personas cableamos 40 metros prácticamente 40 metros desde la cama vamos a poner la trinta y arriba también ahí vamos a poner la antena encontramos señal si encontramos señal pero dentro del cuarto primer piso no había señal no había encontré ni un canal y la otra antena la vamos a poner en esa misma distancia de la casa del cliente pero en la parte de arriba en una parte externa entonces entonces vamos a colocar sí entonces ya cableamos presente ya pues ya encontramos la señal y la vamos a colocar prácticamente en la parte de los amigos en estos con nos dicen estas quintas hay que tener mucho cuidado no pero no me ya la puse la antenita y está viendo ahí la antenita mire una antena pequeña ni se nota inclusive hemos cambiado hasta allá hasta 40 metros hasta la mitad de la quinta acá el que menos tiene los que bien primer piso que menos tiene cable la mayoría tiene lo que es servicio de cable la mayoría y lo que no tiene entonces tienen precisamente ven con dividir y no es que no nunca ponen antena tt nunca han puesto y como bien no llamo encontró gracia y ya el cliente que no veía ni un canal pero ya aunque sea de sus canales en hd no prácticamente si cabrió como 40 metros aparte la instalación aparte varias cositas más entonces pero lógicamente es un solo pago no ya no se va para el mensual y va a disfrutar de sus es decir por su canal analógico este tesoro marca nadal por si acaso vamos a hacer un vídeo también ya sobre esto seguramente cómo se hace la configuración es de marca desconocida pero pero si se puede colocar señal digital si era compatible no antes yo de instalar una antena siempre pregunto a los clientes como es su televisor puede ser moderno como un marca geom y no tiene sintonizador digital puede ser un antiguo o sea yo siempre pregunto ya con la experiencia que tengo sé que tres o tiene y que tres o no tiene hasta con la foto enviándome la yo la puedo verificar ahí está viendo como es un analógico uno hd no entonces y en lima no se olviden que el canal más fuerte es en la américa televisión sale 4.2 y el más rebelde es panamericana televisión amigos no tú ya sabes si vives en zonas amigos estamos prácticamente acá a unas ocho cuadras de la plaza de arma de lima pero aún así la señal es fuerte pero lamentablemente no podía porque el cliente vivía un primer piso no y pedir permiso con los vecinos y todo eso acá estamos viendo por uno más canales haga presente todos los canales en hd que en lima hay 43 canales en hd en lima en todo lima 43 canales en hd para disfrutarlo el willax prácticamente ya en lima más seguras porque en provincias no hay señal de willas por si acaso si en lima solamente hay estos canales universal capital perdón exitosa caribeña están en hd pero en provincia no hay no hay esos canales y amigos todos ya saben en el provincia vas a encontrar pues los conocidos lo más comercial no es la américa latina a tv a tv marre global next tv no entonces todos los canales vas a encontrar lo más comerciales vas a encontrar en provincia en señal digital pero no se olviden que no es toda la provincia por si acaso estamos completamente ahorita recién en la zona 3 no en la zona 2 perdón falta todavía parte del peruca estamos en un 40 por ciento de un 40 por ciento de cobertura de la señal digital amigos ya pero es muy sencillo si tú quieres saber cómo saber si tu zona hay en señal digital en provincia más que nada porque en lima y todo y donde un vecino que tenga una antena que tenga un teléfono moderno y verificar si salen los canales 2.1 sale 4.1 sale 5.1 sale el punto 1 entonces significa que hay señal digital y amigos es de la forma primeramente en los vecinos porque a veces la página de nuestro transporte no está no está no está actualizada y amigos entonces terminamos ya la búsqueda me lo vas a eliminan todos salen los canales en hd acá el cliente y la otra antenita donde la pusimos el otro teléfono si es un teléfono analógico no pero tampoco no vea nada no viene en un canal tampoco se ponga la antena encima se sufre mucho realmente la persona no tenían televisión no 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 cargaron un canto le pusimos a pesar de tantos problemas que había con los vecinos pero logramos poner la antena ahí arriba ya ni se nota prácticamente no es una antena grandota ahí cableamos cerca el poste para que ni se vea lógicamente para que no se vea porque no siempre hay vecinos pues también un poquito no le gusta a veces compartir sus paredes no y mire bien ya vemos un canal analógico no no se ve clarito pero dejamos la antena para que el cliente se compre un sintonizor digital en el futuro y pueda poner la antena entonces pusimos una acá adentro una afuera perdón y pusimos una la parte interna amigos en una cosana que tiene más de 100 años de antigüedad tres pisos y hay pisos que tiene inclusive hasta el tío bueno amigos estamos en la próxima comparte este vídeo todos tenemos derecho a la señal digital vea los anuncios amigos comparten un vídeo para que la gente vea hay mucha gente tiene este problema minutos y hasta la próxima ah